¿Sabes? ¿Qué piensas? Y me... Y te hará el enfermo. Shit, una peineta. Pues que se muere entonces. Vale, pues entonces... ¿Cómo se dice? ¿Domicidio? En serio, fuera de coña. El inglés... Al principio dices, va, eso es una mierda, porque me lo to... En verdad mola, hermano. En verdad mola, tío. Si no molara, le iría yo primero. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh wow, es el hombre, brady. Oh oh oh, oh. Es el único. Es el único. Es el único. El único. ¿Qué? He acabado el dedo. Ah, vale. Es mi culpa. Lo confieso. Yo confieso. Yo confieso. Oye, ¿me dices que no ha caído nadie? No ha caído nadie Vale, vale, vale Es que me habría parecido una escala de la donde tú estás Oh shit Go away, go away, go away No, 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 no No, 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 no Balas enfrente, ¿no? Sí Vale, vale, vale Ay, guatina Ay, guatina Una gana viene por la tarde Una gana, tío Pero tengo que agarrar, ¿no? ¿Por la tarde esas minas? Joder Yo también he entendido que esas minas se dan por... Por la mañana ¿Qué es peo? ¿Qué? ¿Qué es peo? ¿Por la mañana o por la tarde? Pues no sé Cuanto menos tráfico, mejor Ya, pero es que el tráfico es muy revelante Es revelante Igual es por la tarde que es por la mañana Hombre, no es lo mismo conducir con mucho tráfico Que tienes que estar atento a 200.000 cosas Que... Que... Que cuando hay más tráfico Ah, pues... Oye, aquí tienes minis Como cuatro minis en esta casa, ¿vale? Pues... A la mañana... A las siete por ahí suele haber bastante tráfico ¿Qué qué? ¿Qué es peo? ¿Qué? Suele haber bastante Y la hora de salida De los trabajos suele ser a las... Siete o a las ocho ¿Sabes qué me estás dando a entender? ¿Es que es mejor por la tarde? Pues... Es que depende la hora, también Ahí hay cuatro minis en esa casa Bueno Pero lootea conmigo aquí primero si quieras Si ya lo... Esta es la gafatía entera Yo ya... Uno... Y un gordico Que guay Que guay mía Bueno, y el punto aquí La gasolinera Falta por lootear la gasolinera Voy Hola, hay un cerrojo Oye, tengo un fusite... Azul Un fusite caza Voy No te vayas muy lejos Estoy yendo eso a ti Segunda planta Hola, hay un gordo aquí para ti Yo llevo minis O sea, llevo botiquín En la planta de arriba tiene mucha gente Ah, ¿tienes botiquín? Sí, voy A ver... ¿Dónde estás? Está tuya, está tuya ¿Has cogido el gordo y el fusite de caza? Sí, sí Y el gordo también, ¿no? Sí Vale Pues vámonos para acá Vale, mira arriba y mira abajo Munición Y ya está Seguido, seguido Mira ahí dentro ¿De qué? Voy Ahora hay una escarra Hostia, ¿puede haber algo de oro? No Vale, tío Un poco más Opa, Kira 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 ¿Te imaginas que dispara una bala para arriba? ¿Y cae? ¿Y lo da alguien? No, se lo suben para arriba ¿Te imaginas? Uuuu Y cae la mosca y te cae el tío Obtengo tres Poderines Un fuerte Eh ¿Vale? Esto lo has sin loot ¿Eh? Vale Hostia, Scar Jumuda Si, vale ¿Vale? Te he dejado ahí en M4 Azul Eh, ve a beña Vien pa'ca Vete pa'ca La M4, la M4, la M4, la M4, la M4 Eh, a la del baño Vale ¿Dónde están? Pues a la mía Vale, creo que estoy aquí ya Están abajo De hecho a la piscina Retiré Hijo de puta Hay uno dentro de piscina Vale, aquí tiene otro gordo Vale Lo veo Va a salir por la puerta A ver No hay que hacer otro ¿Este crees que está... No hay que hacer otro... ¿Dónde está? Lo da... ¡Dónde está! Eh... ¿Qué pasa? ¡Es que tío había...! Eh... ¡Eh! No puedo llevarlo, llevo botequino, hermano, pero me da mucha pena. Ya está. Espectacular, siempre. Seguimos lutando antes de que se cierre. Vale. De momento espectacular. Pues menos me ha quemado por sub. Aquí tengo un poco de vida, tío. Se queda. No sé, me lo puedo tomar. Qué raro. He escuchado una puerta. No voy a salir de un momento, eh. What the fuck? Ok, a tu. No me interesa. ¿Vendrá alguien más? No lo sé. No me interesa. ¡No le dije que ha llegado! Paye Paye. Lo malo que no se debería es subirnos a esta montaña Bajámonos para acá Peña delante, peña delante ¿Qué tienes compi? ¿No te salga? He dicho que no te sale la gilipollas Compi Soy una puta, hostia Vale, necesito todo lo que yo a este gilipollas ¡Hostia! Voy muy tocado, eh Vale, ¿dónde está? Vale, le veo, le veo Tú entretenlo Que no te mate ¿Vienes? No, no mate hacia él No, es que estás tomando tu fuerte ¿Qué has colocado antes? Me estoy recuperando, me estoy recuperando Oye, ¿llevamos al mini? Sí, he visto al mini antes No, da igual Estoy contigo, estoy contigo ¡Eh! ¡Ha salido! ¡Ha salido, ha salido, ha salido! Están los dos, los dos, los dos juntos ¿Eh? Le han llegado otros dos por detrás Sí, es verdad Es verdad, son más, son más ¿Huimos? ¿Huimos? Estamos a tiempo Tenemos todos a nuestro favor ¡No, no, no, no! ¡Madre mía! ¡Hermano, te estoy diciendo win! ¡No seas casi! ¡Que van, que van! Tranquilo ¡Cúrate, cúrate! ¡Voy a ir curando! ¡Dios! Está super tocado uno, eh ¡Listo! ¡Muerto! ¡Dios! ¡Saltas de arriba, eh! ¡Dios! A ver, cargo ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Te va a matar! ¡Ha subido, ha subido, ha subido, ha subido! ¡Eh! ¡Delante! ¿Lo tienes contigo? Vale ¿Me tienes que dar? ¿Aquí tiene una escar de oro? No sé lo que hay ahí de oro ¡Eh! ¡Mini! 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 ¡La niebla! ¡Mini! ¡Pues si te salta de ráfaga! ¡Vamos a ver! ¡Saltador no hay! ¡Saltador! ¡Mini! ¿Dónde hay mini? ¡No sé! ¡Ah! ¡Tan mini o no en este sitio! ¡Vale! ¡Aquí es mini! ¡Ah! ¡Aquí es mini! ¡Para eso no tengo uno, eh! ¡Tómatelo! No hay problema ¡Eh! ¡Hostia! ¡Hay que ir a barque! ¡Hay que ir! ¡Hay que ir! ¿Se lleva un gordo para mí, cabrón? ¡No! ¡Para nada! ¿No? ¡No! ¡Hostia! ¡No es una guerra, eh! ¡Estaba diciendo de irnos, cabrón! ¡Un poco más! ¡No sale caro! ¡Pff! ¡Pero en cuándo me cae! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí que podríamos habernos quedado perfecto! ¡Exactamente! ¡Pero si un poco más ahí nos matan, Jorge! ¿Qué estás hablando? Toma, te tiro esto por el camino Voy Detrás mía tira un botequín, eh Ya lo he visto Voy a tirar el bazooka yo De cola, eh Azul Bueno, espera, me da tiempo Me da tiempo Por aquí es beña, creo Por aquí es beña, creo 8, 9, 10 y 11 Sígueme, eh Voy Y tengo localizados allí dos más O uno suelto, no lo sé En la casa estáis beña, eh Mira, están cogiendo el loot Mucho milagros en esta casa, eh Están construyendo Se me ha puesto uno tan palo suya No, es que ha hecho Si no se lo han visto ¿Para qué de estas posiciones? Están poniendo C4A Yo me alejo Van a derribar la casa Pero, 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 pero Atontado Y se mete en la infección Están ahí Voy a dar la puta cabeza a ese, eh Joder, ¿qué me ha disparado? Vale, me ha disparado un hijo de puta por el hotel A ver Eh, nos vienen por detrás Nos vienen por detrás Sí, te lo he dicho Que me han disparado por detrás Muerto A ver, necesito ir a por cosas ¿Se van a entrar? Cúbrete Debería de cubrirte Aquí tengo minis pa' ti, eh Hermano, por favor No mueras Te lo suplico Ya sé que es jodido, pero Queda uno, eh ¿A matar tú al otro? Hostia Ahí también Está ahí, está ahí Qué costo de dos, vale Está conmigo, ¿no? Sí, abajo Esta es la casa, tío Me ha reventado, pero bien Tirado Nos van a entrar Otra Hostia, coge Ahí Ahí, ahí, ahí Cuidado 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 Olé Tengo una nueva zocaccia Ah, sí, increíble Hermano Ah Te voy a montar salida aquí Sí Así la mola Llegan dos Sí Eso ha venido por detrás, eh Por el norte ha venido ¿Por el norte? Sí, yo creo Sí, yo creo Sí Eh, ¿quién me está subiendo? ¿Me están subiendo? No, soy yo, construyendo No, me han reventado, hermano Uy, guau Dime que tienes algo para curarnos Eh, curación, no Vendas Mini, vendas, mini No Joder Necesito vendas No tiene nada, tío No tiene nada, ni nada Este tío Pues no, que nada Vete a la casa Madre mía Esto, esto no me gusta Vale, estoy viendo vendas Buena noticia Cierro se nos roto Da igual la buena noticia, hermano Necesitamos vendas Busca, yo te aviso Mini, me tienes que dar mini Me tienes que dar mini Ahora subo y me lo das, eh Me estoy curando A ver Te tiro Dos Te tira ahí abajo Vale, vale Mucha peña todavía, eh A poco espacio Ya ves ¿Dónde estarán? Venga, güey ¿Eso es ese tú? Vale A mí no es Tranquilo Están ahí enfrente ¿Nos ves? Sí Están entrando Deberíamos de quitarnos Los árboles para cuando Venga hacia nosotras ¡Guau, guau, guau! ¡Bum! Me ha pasado por el lado Le da un tiro de 60 ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau! Puta Que$% Creo que ha caído ¡Ha caído! ¡Ah caído! Lo que no me gustan son las árboles No, 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 ya va, cuerpo a cuerpo No, me ha reventado Han bajado Enfrente Mira, se han liado, se han liado, se han liado, porque... Es bien ahí No... Está sin vida, eh Parte al compañero que está ahí detrás, eh Vamos a entrar en ese, que el compañero... No, nos va a matar Uno tirado No, tío Está al frente, al frente tuya, está al frente tuya Eh, la niebla, hermano Si te metes aquí, te pones trampa Mano, júgatela Está aquí Estrampa Ya sabía el jodido, pero... Si te metes aquí, pones trampa, por si lo reanima Mano Métete aquí Joder, cacho Métete aquí Métete aquí Madre mía Pedazo de batalla de construcción no ha habido aquí No hay arma, no hay arma No hay arma No hay arma No, tío No, tío Joder, ¿por qué? No hay arma Tío que está armado, hoy no es mi día Voy a luchar, mi City Vale Chao, Robo Chao No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.